Aclarando nomás, mis chivas no perdieron, nomás como aclaración, le regalaron un estadio a los putos gatos. Salud, señor, salud, y muchas gracias que estén aquí en Oriana, muchísimas gracias. La dragona, la dragona. ¿Por qué son así las mujeres, de veras? Porque no son hombres, sí, hijos, sí. Y luego dicen que mujer sin chichis es vato, ¿verdad? Qué bueno que tocas el tema, compadito. Ahí les va, ¿no? Porque yo tenía mi manera de empezar, ¿verdad? Pero ya nos distorsionamos. Bueno, hace muchos años me invito a un compa acá, habemos algunos compades que nos gusta andar en motocicleta, y entonces me traen acá unos compades y la pasamos muy bien, comimos muy rico. Fuimos a la Cantina Reyes y me dieron un shot con un pinche alacranzote. Le dije, soy casado, güey. No, sí, me lo chico. Le digo, hace años me vengo cogiendo uno más grande que este. No, chico, qué bueno. Pues primero me dieron, parecía cucarachita, güey, así de restaurante. Así, chinga. Y le digo, no seas mamón, eso no es un alacrán. Ah, güey, te gusta. No, pinche ni madre, el otro se salía del vaso, güey. Y que le agarra un ching de su madre y el gerente del hogar de la Cantina Reyes. No, espérate, cabrón. ¿Qué perra? No, es que hay que quitarle el aguijón. No lo cobras, puto. Sí. Ah, pues ya me lo chimele. Muy calado porque...